12 horas después que el presidente de la República, Iván Duque, ampliara la cuarentena nacional hasta el 11 de mayo para prevenir la propagación del COVID-19 en Colombia, la Policía Metropolitana en Pasto no bajó la guardia y siguió impartiendo comparendos a quienes están desobedeciendo la norma. Es el caso de este mecánico de profesión que al ser requerido por las autoridades manifestó. ¿Por qué se lo va a buscar comida? Yo soy mecánico y no estoy de bajos recursos. Si no hay casa, ya en la casa ya no hay nada. Entonces me llaman a hacerme un trabajo y yo tengo que salir a buscar comida. Yo soy trabajador de la playa. Ayer salió el indicativo de la playa y uno tenía que salir a buscar comida. Si no hay comida, ¿cómo hace? Si en la casa no hay nada, la ayuda del gobierno, que queda ayuda del gobierno, que es el estrato 1 y 2, eso no ha llegado nada. Entonces por eso yo salgo a rebuscarme la comida. Otros aceptaron su error, aunque arregaña dietas. Los operativos en el área metropolitana se mantendrán hasta nueva orden para evitar la propagación del coronavirus en Pasto, luego que se registrarán nuevos casos positivos con el virus en esta ciudad.